con mamá Toñita, muchas gracias por acompañarnos, y disculpan la empalmadera, pero ahora nos empalmamos Sofi, Junior y yo, este, haciendo en vivo, nomás que pues ya ve que yo ayer ya les había dicho que ahora iba a hacer una en vivo a las diez y media, se me hizo un poquito tarde, por lo mismo, ¿verdad? Este, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias, y pues hoy voy a hacerles unos ricos muñonos de viento, primero Dios y me salgan bien, gracias a todos por acompañarnos. Miren, aquí tengo, 350 gramos de harina, de todo uso, tengo leche, polvo para hornear, sal, vainilla, dos huevos, y canela y azúcar, para ponerles al último a los, a los buñuelos. Entonces vamos a empezar. Voy a agregar los dos huevos. Marta Valdera, buenos días, María Elena Rosco, gracias. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. María Rascano, Marta Soto, buenos días, María Elena Rosco, saluditos. María de los Ángeles, artiles. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Le voy a poner una cucharada sopera de vainilla. Con papeles, también, pues ya está por aquí, buenos días, bienvenidos. Saludos, hermana, bienvenida, bendiciones. Feliz jueves, jueves de baile. Jueves de baile. A ver si no nos agarra mucho el pie en la tarde, y luego. Le voy a poner leche. Ahorita, si le falta más, le voy a agregar un poco más. Le voy a poner cuatro cucharitas cafeteras de azúcar, para que no salgan muy, muy dulce. Porque todavía, aparte, va a llevar el azúcar con la canela. Está bien, Marietta, la voz, saluditos. María de los Ángeles, artiles, santana, hasta las palmas, Gran Canaria. Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Anita Barbosa, muy buenos días. Anita Barbosa, bienvenida, mija. Le voy a poner una cucharadita de sal, pero no está llena la cucharita. Cafetera. Y media cuchara de polvo para hornear. Pero ya le voy a agregar los 350 gramos de harina. Marta Baldera, buenos días, mamá, tenita. Marta Baldera, buenos días, mija, bienvenida. Marta Baldera, buenos días, mija, bienvenida. Dicen, están, estuve ayer muy bien con su nieto Padrito Junior. Sí, estoy muy bien a gusto con ellos. Sí. Claro que sí. ¿Cómo nos vamos a sentir muy bien a gusto con nuestros bebés? Con nuestros nietos. Nuestros angelitos que están ahorita bien chiquitos. Voy a ir poniendo, mientras a calentar el aceite. Voy a poner todo el litro de aceite. Te mando otra vez a luz, el compa Pérez. Dice que buenos días otra vez, hermana. Yo creo que me traigo. Buenos días, hermana. Saludos, compa Pérez. Bendiciones, hermana. Para que sigan apoyando a compa Pérez. Ahí en su canal. Dice Elena Balderas, a María León. Yo estoy viendo desde mi trabajo. Gracias por estar aquí. María León, ah, bienvenida. Elena Balderas también dice buenos días. Un saludo para mi hermosa Peñita, que me quita la tristeza viéndolos. Gracias, muchas gracias. María León y Elena Balderas, muchas gracias por estar aquí al pendiente. Tu UPS también, bienvenida. Gracias. Dice María León que pensó que ayer te quedaste mejor dormida tú que tu nieto. Híjole, sí, no, y cuando llegué acá a la casa ya. Cayó. Estaba ya un chorro de sueño. Y me quedé bien dormida. Dice Marta, la verdad que ahora le gustan mucho los dueños, los acompaña en un atoble blanco. Ah, qué rico. Sí, hija, qué rico. Que allá en León así se las comía, dice. Ah, qué bien. David y Margarita, bienvenida. Lo le damos hoy. Bienvenida. Ahora estamos solitos, nomás Toñita, Lupita y yo. Ahorita también Junior va a hacer un en vivo para si quieren verlo también. De hecho yo creo que también Sofi estaba haciendo un en vivo. Sí, también Sofi. Vamos a empalmarnos todos. Pero no hay problema, al rato se pasan a uno y al otro y al otro. Ahí ven la repetición. Para que nos apoyen. Marielena Orozco, qué rico. Gracias, mija. Dice que también está almorzando. Marielena Orozco, bienvenida. Aprovecho. Jorge Gregorio, saludos, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, que le vaya muy bien. Dice que también está en el en vivo de Junior. Gracias. Híjole, pues que nos pusimos, no nos pusimos de acuerdo más bien con el horario. Ya estábamos empezando nosotros y nos dimos cuenta. Pero yo ayer sí dije en el en vivo que iba a ser ahora a las diez y media. Y con papel. Este amor, vamos a ser siempre tan trabajadora. Gracias, hermana, muchas gracias. Tú también, siempre tan trabajadora, hermana. Dios los bendiga. Dice María de los Ángeles. La niña de Junior está muy preciosa. Dios guarda y los dos recién llegados a familia, todos los demás. No, muchísimas gracias. Se viste hermosa también. María de los Ángeles, gracias. Dice, me parece que a sus niños le encantan, que nunca ha tratado de hacerlos, pero ahí le regalas uno. Yo tampoco, yo tampoco nunca los he hecho, ¿eh? Así es que ahorita con ustedes voy a aprender. Anita Barbosa, pues hay que intentarlo. Gracias, María Martínez, bienvenida, mi hija. Gracias, María Martínez, bienvenida, mi hija. Y así... José Gregorio. Fuenza. Y así Fuerza. Y así Fuenza. Ah, sí, Fuenza. Fuenza. Saludos, bienvenida, mi hija. Dice, cómo le encantan tus recetas a María Elena Orozco, gracias. Ay, muchas gracias, mi hija, gracias. Patricia Garminca, bienvenida. Pues ahí está, mire, moviendo a la harina, a la arena. A la harina. Hasta que se deshagan los grumos. Vean, mi hija. Sí. Y muchas gracias a todos por su apoyo para, pues para mí, para mis hijos, para Sofí, para todos. Patricia Garminca, gracias. Por estar al pendiente en nuestros canales. Raúl Gaona, saluditos, bienvenido. Lupe S, bienvenida, mi hija. Dice, David y María Luque de mi abril. Dice, yo si los hago, les voy a mandar una foto. Ah, qué bien. Sí. Vamos a aprender juntas, Luis López. Sí, vamos a aprender juntas, mi hija. Yasmín Flores, sí, ya sabemos, ahí, si gustan estar aquí o si gustan pasar para allá. Sí. Ven la repetición de uno o de otro, no se preocupen. Sí, sí, para que estén ahí apoyándonos. Yasmín Flores, bienvenida, mi hija. Ahora nos empalmamos. Adriana Laní, saludos, mi hija, bienvenida. Bienvenida. Dice que ya están con lluvia. ¿Y dónde? Que la tengo un cuarto de champurrado también. ¿En dónde? En Querétaro. Ah, ok. Padre. Liliana Almaguer, bienvenida, gracias. Gracias. Que no les queden grumos, ¿eh? Que les queden bien... Bien batida la... Bien batida la harina. Kevin Flores, bienvenida, gracias. Ema S, saludos, mija. Dice, don Esteban, por favor, dígale a mamá, ahorita, que trate lo del WhatsApp. WhatsApp. A ver si le llamo después de que termine la transmisión. Ay, que hice una aportación para un regalo de Lupita. Ah, ok. Para que vaya y lo cobre. Ah, Angélica Castillo, buenos días, buenos días. Hasta en Olaredo, muchas gracias, bienvenida. Angélica Castillo, saludos, mija, bienvenida. Qué bien que nos visitan aquí. Mari Martínez, muy buen día. Gracias por estar aquí. También gracias por estar ahí con Sofi. Con qué milagro, con Sofi. Ya hizo unas ricos... Estaba bien bonita ya. Desayuno, ¿no? Estaba haciendo desayuno. Sí, unas tortillas bien ricas. De harina. Irene Pérez, también, saluditos. Bienvenida. Muy amable María León. Sí, se reía bien bonito el grito ayer en la tarde. Un risueño con su abuelo. Un risueño con su abuelito ayer. Dice Diana Denise, voy a dejar mi like con Junior y Sofi. Sí, muy amable. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por su apoyo, mija. Y ese Camirele, bienvenida. Aquí voy a empezar la baila. A las cuatro de la tarde, ahorita también me acaba de hablar una señora que se llama... Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. De allá a Estados Unidos también para... Me está diciendo que quiere comunicarse con Sofi cuando está en vivo. Le digo, no, es que con el en vivo no... Procure no comunicarse cuando estamos en el en vivo porque con el en vivo pues no se puede. No se puede interrumpir. Teresa Velázquez se llama la señora a la cual le mandamos un saludo bien cordial. Sí, no se puede interrumpir. No se puede interrumpir el en vivo y... La verdad. A veces grabamos con el mismo teléfono con el que recibimos las llamadas, pues no se puede. Ajá. No podemos cortar el en vivo para recibir una llamada. Pili Márquez, bienvenida. Pili Márquez, bienvenida, mija. Dice que tiene en la tele a Mamá Toñita y aquí a Junior en el teléfono. Ah, mija, gracias. Gracias, pili Márquez, mija. Muchas gracias, bendiciones, mija. Bueno. Carmen Márquez, saluditos, bienvenida, gracias. Carmen Márquez, saludos, mija. Gracias, mija, bienvenida. Liliana Maguer. Liliana Maguer. Manuel Martínez, bienvenido. Manuel Martínez también ya llegó. Sí. A Leilani. Hermosa también, mija, está bien bonita. Leilani. 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 Pues yo le pongo como para... Como yo quiero. Como yo quiero. Bueno, voy a poner el molde aquí en el aceite. Para que se vayan aceitando. Sí, para que... Para que... Vamos a ver si nos salen los muñueles. Sí. Vamos a ver, ¿eh? ¿Por qué? Es mi primer vez. Herminia Flores, saluditos. Que yo los he hecho. Bienvenida, Herminia. Gracias por estar aquí. Verá que se la va a pasar bien a gusto. Aquí somos una familia muy grande. Ya con muchos suscriptores en todo el mundo, se puede decir. Herminia Flores. Bienvenida, mi hija. Gracias por acompañarnos. Denle la bienvenida a Herminia Flores. Por favor. Aquí, en este, voy a poner azúcar y canela. No lo voy a poner todo. A ver cómo está claro el azúcar y aquí en México, ¿eh? Híjole, sí. Está bien cara ya el azúcar. Pero está bien, ya si no vamos a comer tanto azúcar. Eso queremos. Es que también todas las cosas que se hacen con azúcar, ya se está exagerando la gente. Le echan mucha azúcar, los panes, los... Todo tiene mucha, mucha azúcar. Dice María Elena y claro, le van a salir muy ricos. Gracias, María Elena. Muchas gracias, mi hija. Eche la mesa, muy buenos días. No, está bien. Ahorita apenas acaba de hacerlo. Pero sí, en la repetición se ven los ingredientes. Sí, para que... Que no son muchos, ¿eh? Para que los busquen. Sonia Martínez, saludos, mi hija. Norma Retamoso, de Argentina. No tiene que tener más aceite en el sartén para sumergir. Es que no sumerge todo el... Ahí está cubierto el cónsamo. Ya, el molde ya está cubierto. El molde sí está cubierto. Sonia Martínez, bienvenida, gracias. Bueno, aquí ya está el azúcar con canela, ¿eh? Dice que el otro año viene para que me invite una... Un rico platillo de lo que cocina usted. Sonia Martínez. Ah, claro que sí, mi hija. Primero Dios, aquí te esperamos, mi hija. Primero Dios. Sí, mi hija, primero Dios. Lo que más me gustaría es que viniera para acá y aquí vernos y verlo ya. Claro que sí. Y también ella es muy buena para hacer comida, ¿eh? Sí. Olga Ocón, bienvenida, mi hija. Saludos. Rogelio Sánchez. Dice, buenos días. Lo más antojando las tortillas de harina y esos muñuelos sabrosos. Ya sé, ¿verdad? Olga Ocón, buenos días. Pili Márquez. El año pasado y esos muñuelos lleno aparte de la masa. Le puse pintura con vestido. A una le puse roja y a la otra verde con el motivo navideño y se vean muy bonitos. Ah, sí. Sí, se ven muy bonitos. Sí. Marce Villarreal, saludos, mi hija, bendiciones, bienvenida. Marce Villarreal, bienvenida, gracias por estar aquí. Dice que si la harina no se puede mezclar con la batidora, ¿y creo sí? Pues, yo creo sí, pero se me hizo más fácil con el, ¿cómo se llama? Con el. Con el batidor ese manual. Con el batidor de globo, se me hizo más fácil. No, claro que sí. Sí, pues, Sonia Martínez, aquí sí los podemos leer, hay lugares donde no se puede, como en la plaza, ahí no es una disculpa. Ahí sí estamos ya atendiendo a la gente de la plaza y también para ustedes. Y por eso no podemos leerlos, pero, o mandarles pues los saludos que quisieran mandarles, como lo podemos hacer aquí. Sí, Isabel Camacho, saludos, mija. También quiero mandarle una felicitación muy especial a Gloria Camacho, que está cumpliendo años hoy. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Gloria Camacho, Dios la bendiga. Dios le dé, dé mucha salud, sobre todo. Sí. A ver. Vamos a empezar a hacer pininos. Pablo Hernández, saluditos. A hacer pininos. A ver, vamos a ver cómo va a empezar, Tañita. Miren, el de este no se tiene que, que embarrar todo, ¿ah? No. Nada más hasta la orilla casi de la esta, para que no se pegue. Ahí quedó, miren. Sí. A ver. A ver. No, sí se pegó. ¿Se pegó? Sí. Pásame una espátula de ahí. Sí. ¿Esta? Sí. Sí, ya no le faltó. ¿Sí se pegó? Se pegó. Sí. El primero se pegó, pero echando a perder se aprende. Exactamente. Vamos a aprender juntos. Sí. Ese me lo como yo. O a lo mejor le faltó, ¿no? No. ¿No? No, no. Pero ya salió, miren. A lo mejor le falta calentura al, al, ¿cómo se llama? Que se caliente más el, ¿cómo se llama? El molde, miren. El molde. Molde. Miren, qué bonito quedó. Sí. Pero se pegó. Sí. Pero no, sí se despegó. Sí. Ah, miren, ya lo ponen otro ratito. Para que se termine de dorar bien. Para que se termine de dorar. Dice que estaba muy caliente. Dice que eso le pasó a ella. Sí, sí está muy caliente. Ya le bajé un poquito más. Ah, ok. Ya le bajé un poquito más para... Último, sí se hizo. Pero miren, sí salió así muy derechito, nomás se pegó, pero ahorita. Ahí está ahí el primero. El primero. Es que todo tiene su, por eso les digo, todo tiene su... Sí, sí, todo tiene su... Su punto, su sabor. Eso sí. La forma que se hace, las manos que lo hacen. Ajá, sí, sí. Todo tiene que... Tiene que ver. Silberia Castro, bienvenida, mija, María de los Ángeles. Bienvenida. José Mata, buenos días, bienvenido. Dice Adriana, además de una secreta, pero qué rico se ve, ya se me antojaron mucho. Claro que sí, mija, luego, luego. José Mata, buenos días, bienvenido, gracias. A ver, el siguiente ya va a salir bien. Pablo Pais, bienvenido. Bueno, pues ahí vamos, 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 vamos calándole. Ustedes son testigos de que vamos calándole. Sí. Ahí está. ¿Pasó lo mismo? ¿Pasó lo mismo? Sí. Ahí está. Ya salió, mire, no era así, ya salió. Ya salió. No, no dejes que se esté mucho. No. Ya le bajé al... Ando. Al aceite. Ahora se salió, mire. Ya le bajé al aceite. Ahí miren. Para que no se requeme tanto. Ya salió como rueda de carreta, mire. Sí, mire. Como ruedita de carreta. Como ruedita de carreta. A lo mejor es la temperatura, a lo mejor es... Sí, es que tiene uno que darle el punto a la temperatura del aceite. Y aparte, se me hace que este lo hice mucho, muy largo. Muy grueso. Muy largo. Y se atoró. Ah. Sí, es lo que te digo, no necesitas llenar todo el molde porque no se entonces llena sal. Sí, sí, pues que tiene uno que irle agarrando poco a poco el... Para que no sea vaca. Sí. O sea, para que no sea tola. M.A.S. Bienvenida, mija. Bendiciones. Miren, este ya salió hasta más buenito. Y este salió un poco más negrito porque lo volví a meter a la... A la harina. Sí, está muy caliente, dice David y Margarita. Sí. Ya le bajé, Margarita. Miren, este ya soltó más rápido. Ya. Oh. Sí, ya le bajé más al... Para que vean que, como dice el dicho, así es, echando a perder se aprende. Pero ya después... Echando a perder se aprende, miren. Ya. Ya salió, miren, ese ya salió más fácil. No salió. Y pues estamos aprendiendo. Sí. José Mata, buenos días. Estamos dando opininos. Miren, ya salió. Ya salió. José Mata dice, buenos días. Nosotros estamos al 17 de marzo. Vamos a Chihuahua. De vuelta. A ver si nos reciben otra vez en mi esposo de cumpleaños. Si quiere pasarla ya. ¿Quién dice? José Mata. Ah, qué bien. Sí, cómo no. Aquí estamos a la orden. No se da el esposo de Lolis. No sé. Dice, el más legrito lo quiero. Ah, bueno. El más quemadito. El más quemadito. No está quemado, lo que pasa es que se puso más... Sí, está un poco más doradito. Más doradito nada más. Pero son los más sabrosos, amigos. ¿Se acuerdan del Buñuelo también que es el primer día? El más quemadito también. Sí, porque también estaba muy caliente. Estaba muy rico también. Estaba muy caliente el... ¿Cómo se llama? El aceite también. Rosa Cool. Le mando a hacer San Manuel Martínez. Rosa Cool, bienvenida. Gracias. Rosa Cool, bienvenida, mija. Y es que se tiene que tener una paciencia con esto. Dice, saludos para Aisley Servín, saludos para mi mamá Silvia Moreno, que le gusta mirar todos sus días también. Ah, claro que sí. Saludos para la señora Silvia Moreno. Bienvenida y bendiciones para su mamá Silvia Moreno, bienvenida y bendiciones para su mami. Sí, dice que son los que vinieron a la casa, que fueron los que fuimos por ellos al hotel. Ah, sí, sí, es cierto. Ah, claro que sí. Aquí los esperamos cuando gusten. Miren, ya está soltando más fácil, vaya. Ya, ya. Silvia Moreno, desde Texas. Gracias, bienvenida. Muy amable, gracias. Silvia Moreno, bienvenida, mija. Gracias por acompañarnos. Rosa Cure. Mira, ya están saliendo mejor. Sí. Ya están saliendo mucho mejor. Dice José Mata, que vienen a conocer los retoños. Ah, muchas gracias. Claro que sí, cuando gusten, aquí los esperamos. Gloria Fernández, saludos, mija, bienvenida. Marce Villarreal, con chocolate calientito, sí, con chocolateito. Sí, con un cafecito. Raúl y compañía, muy buenas tardes, de Oklahoma City, familia Areníbar, Iripo Musical. Raúl y compañía. Ah, bienvenidos, bienvenidos, compañeros, colegas. Raúl y compañía, bienvenidos. María Martínez, saluditos, señorita de Houston, Texas. Gracias, ché la mesa. ¿Se me tocan con la venita? Ah, sí, también. Híjole, sí. Que me estoy tomando, dice ché la mesa. Qué rico, provecho, mija. Mire, ya sale bien fácil, mire. Ya. Ya le dio el punto. Ya. Sandy Guajardo, bienvenida, gracias por estar aquí. Ok, José Mata, ahí nos vemos, claro que sí. Mero Dios, ahí se comunican con nosotros cuando vengan. Con un capuchino, dice Adriana Armendar y ya está por aquí. Chicos, saludos, Adriana, bendiciones para todos. Chuli Lizárraga, Lizárraga, bienvenida, buenas tardes, buenos días, buenos días, la costumbre. Sí. La costumbre de estar en la tarde, sí. Un saludo para Ezi, si nos está viendo. Don Esteban, ¿dónde compran ese aparato? O sea, el molde, yo creo. Chuli Lizárraga, bienvenida. Ella lo compró en la Feria del Hueso. Sí. Sí, en la Feria del Hueso. O sea, donde hacen artesanías y todo eso. Sí, donde hacen artesanías, lo venden, donde venden trastes de barro, todo eso. Sí. Ahí también lo pueden conseguir. Artículos de, para la cocina, pues. Mónica Brunda, bienvenida. Lo que les digo es que tengan cuidado al meter el molde, que no llegue hasta arriba, miren. Sí, porque el primero sí se atoró, miren. Sí. O sea, por eso no salía. Necesita estar en la mera orillita casi de lo que es el molde para que no se atore. Porque si le entra aquí, aquí arriba. Sí. Ya no sale. Sí, por eso ahorita se atoró. Miren, miren, ya no, ya no se está batallando, ya sale luego, luego. En Amazon también lo venden, sí, en varias partes. Sí, en varias partes lo venden. Brenda Martínez con un champurrado, es que rico, es con un champurrado, gracias. Qué rico. Corina Mesa, bienvenida, ¿no? Sí. Bueno, pega. Miren, ya están saliendo más. Dice Gloria Fernández que, que irme a preparar unos cielos rellenos con arroz rojo. Ay, qué rico, mija, aprovecho. Corina Mesa, hasta la Mesa, Texas. Ándale, puedes ir a hacer. Saludos, Corina Mesa, bienvenida, mija. Aldo Enrique, se los tianguis, también lo venden. ¿Qué pasó, Aldo? ¿Cómo estás? Saludos, primo. Dios te bendiga, primo. Sí, los tianguis también los venden, nomás que quién sabe dónde ellos viven. Decía ya, tianguis o pulgas, como les llaman allá en Estados Unidos. Saludos, primo, bendiciones. Saludos para mi tía, nena, y para mi tío Ramón. Bienvenidos. Dice José Mata que te también están viendo en el vivo de Junior. Ahorita nos ponemos a ver nosotros también. Ay, sí, claro que sí. De mi Junior, de mi querido Junior. De mi hijo. Y ahí estamos también ahí con Pedrito. Qué padre, nos la pasamos con mi nieto. Sí. Noemí González, muy buenos días, gracias. Dice Noemí González que justo ayer, anoche, compró ese molde. ¿Quién dice? Eh, Noemí González. Ah, qué bien, mija. Te van a salir bien ricos, verás. Elvia García Díaz, bienvenida. Bendiciones, Elvia, para toda su familia. Dice ese camino de hacer para el día 24 del 31. Ya he visto en el centro, en frente de Copa, el Niños Ceres. En uno de los locales. Sí, aquí en Chihuahua hay muchos lugares. Sí, aquí sí hay muchos lugares. En los Tianguis también. Sí. En los Tianguis también los venden. Gloria Martínez, saluditos. Bienvenida, amiga, ¿cómo está? Gloria Martínez, saluditos, amiguita, bienvenida. Dice Lili Andrade, yo quiero ir tan lejos que estoy. Ay, mija. Sí, pues es que a veces la distancia es lo que nos separa muy fuerte. Nos separa de tan lejos. Sí, Lili Zárraga, ¿cómo se compra ese? ¿Cómo se llama ese molde? Pues es un molde para hacer buñuelos. Buñuelos de viento. Hay unos que tienen esa forma. Hay unos que tienen un patito, que son como un patito. O hay unos que son como una esfera o una noche buena. Sí. Hay muchas, muchas formas. No más, no más lo recomendable es que si hacen todo este trabajo, no los, no, no, que la harina no quede, no quede arriba del molde. Tiene que quedar un poquito arriba de la mitad del molde. Porque si no se les va a atorar como se me atoró a mí por ahorita al primero. Dice Aldo Enrique que también lo vieron en las pulgas. Ah, qué bien. Ahí lo están haciendo, ¿sí cierto? Sí, en las pulgas. Sí, en las pulgas. Sí, sí, cierto. Yo eso los vi la primera vez así hechos en una fábrica de pan que vende muy famosa. La más famosa yo creo del mundo. Fue donde vi yo esos buñuelos. Perdón, María. Sí. En las bolsitas que venden. En las bolsitas. Yo nunca los había visto hasta que, ah, pero ya empecé a ver después. La gente los decía. Los bimbuñuelos. Los bimbuñuelos. Sí, lo ya. Dice José Mata que también vimos al bebé de Pedrito. A ver si ahora que baila, sí conocemos a Pedrito. Ya que le llevamos los regalitos. Ok, no, sí, claro que sí. Muchas gracias, sí, sí, primero Dios. Sí. Claro que sí, Chuli Lizárraga, para que regrese a la oficina en vivo. Y va a ver la forma de prepararlos. Tienen también su chiste, porque si no se escurre o no queda. Sí. Tiene que, pues ahí más o menos atinar. Más o menos, sí. Oiga, como antes nos preguntaban nosotros, mi suegra hacía chapeteadas, que son las manzanas con dulce. Dulce, con caramelo. Y luego nos preguntaban nosotros, oiga, ¿cómo se hacen? Pues les damos la receta y luego llegaban bien enojados. No, es que a mí no se me, se me escurren todas y se les cae el dulce. Digo, es que tiene su punto. ¿Y cómo se da el punto? Híjole, pues eso sí, es muy difícil decirle, porque. Pues sí. O sea, tiene que tronar el, mi suegra lo tronaba el, el, ¿cómo se llama? Dulce. El dulce. Con la boca, lo mordía y luego decía, este ya está. Y cuando se le pegaban los dientes, decía, este todavía le falta. Y así hasta que le daba el punto exacto. Si no le daba el punto exacto, se le panizaba. Se hacía paniz, decía ella. Se desmoronaba. Se desmoronaba. Una se hace muy raro, como que se hace poroso el dulce. Y luego la otra, si no le das el punto, también se te quema y sabe bien feo, pues amargo. Sí, sí, sí. Norma Mercado. Que mucho marido con Lupita anoche, que le cantaba el nene de Pedrito y el bebé gritó y ella también. Sí. Ah, ok. Lili Andrade, ¿qué queremos saber? Cantándole al sobrino. Quiero saber más de su familia, sobre Sofía, es hija de los dos. No, Sofía es hija de mi primera esposa, junto con Lupita. Junto con Lupita. O sea, Lupita y Sofía son hijas de mi esposo, de su primer matrimonio. Vean, mi hijo. Sí. Lupe, ese... Don Esteban, son sabrosos sus muñuelos, son paquetados, ¿qué dice? Pero... Ah, sí, claro, ellos en casa son mucho más. Es como todo, compran papitas y las papitas de la casa saben mejor que las... Ajá, sí. Sí, que las otras. Sí, sí, eso sí, cierto. Inclusive las papitas que venden en los... En los tianguis, pero recién hechas, que están haciendo ahí, saben mucho mejor que las que venden en las bolsas. Y en las bolsas, ¿sabes? Sí. Ya tienen muchos químicos, muchas cosas para que duren y todo eso. Sí, eso sí. Y me saca humito el... Sí, porque está caliente. Está caliente el molde. Salud a Esi también, le mandamos un saludo bien bonito a nuestra amiga Esi. Se nos está viendo Esi. Se nos está viendo Esi. Esi. Nuestra hermosa Esi. La queremos mucho, la queremos mucho. Ya saben que aquí se le quiere con todo el corazón, Esi. Una rey hermosa. Miren, ya quedaron bien bonitos, miren. Dejamos un paso por acá. Sí, mija. Miren, ya se ven bien, bien hechos. Lidia Andrade, bienvenida, mija. Gracias por acompañarnos. Gracias Lidia Andrade, mi mamá Eterna Gómez, saluditos. Dice que nos veíamos guapos. Ah, pues gracias por lo mío. Gracias. Porque mi bebé está hermoso. Ándele. Y la abuela, pues estaba más dormida que despierta. Pili Márquez, saluditos, bienvenida, ¿cómo está? Me pegó el sueño, Pedrito. Ah, muy amable, Silvia Moreno. Qué bueno, qué bueno. Qué bien, Silvia Moreno. Pues miren, mientras Dios nos permita y podamos seguir tocando en la plaza, que no haya ningún problema ahí en la plaza, vamos a seguir tocando y alegrando en la vida a tanta gente, a tanta gente que siempre nos manda esos mensajes que se han sentido bien a gusto con el baile, con los en vivos que hacemos. Dice, echa a la mesa que yo quiero mandir como el tuyo. Fíjate, qué ricas las papitas de México. Ah, luego, luego, mija. Se comen unos seis buñeros. Uy, si pudiera, sí, cómo no. ¿Qué? Que me comen unos seis buñeros por ella. Ah, ok, mija. Miren qué ricura. Ya van dos, cuatro, seis, ocho, nueve buñeros. Diez con esa hija. Que con eso sale más rápido. Sí. Sí, hoy va a haber bailes, si Dios nos lo permite. Está bonito el día y vamos a llegar ahí a la plaza a las cuatro de la tarde. Sí, Gloria Fernández, estaba bien a gusto con Pedrito ahí en el sillón, que hasta la bolsa se me olvidó. Tuvo que venir Pedrito a traérmela. Toñita, ¿qué fue lo que le puso de harina? Huevo. Es harina, huevo, leche, polvo para hornear, un poquito de azúcar y un poquito de sal y leche. Rocio Suárez dijo, qué rico, 30, yo quiero uno, por favor. Luego, luego, mija. Qué padre, ¿verdad? Que pudiera venir a comerse uno. Sí, uno, miren. Miren qué ricos. Sí. Hacíamos mil que tiene. Sí, hacíamos mil. Y esto es una bolsita de cuatro. Me imagino yo que, o sea, 20 pesos, no, 30, 20. Cinco pesos, unos cuatro, o más. Híjole, a ver, lo otro ya los vi, pero ya ni me acuerdo cuánto estaban. Miren, que se ven bien ricos, mija. Estaban, creo que, nueve por cien pesos, en una bolsita. Ah, entonces, son casi diez pesos cada uno. Sí. Y no tan grandotes, ese molde está bien grande, se me hace a mí. Sí, este molde está grande. ¿Verdad que está grande? No es tan tan chiquito. Sí. Miren, están bien grandes, miren, casi, no, pues la palma de mi mano la cubren, la cubren perfectamente bien. No lo toqué, está más grande que la palma de mi mano. Sí. Lejos. Y luego, si les queda harina en la cazuela, pues nada más se tapa y se guarda, y al siguiente día, cuando vuelven a... Vuelven a hacerlo. A usar. No se echa a perder, nomás en la... En el refri, ¿verdad? Sí. Miren, está fácil. No tiene chiste. Bueno, se ve fácil. Sí, no, sí se ve. Sí, se ve fácil, pero sí hay que darle su punto. Su punto. Y lo que me gusta es que saben bien pronto. Mari Martínez, saludos, mija, muchas gracias. Como que es menos, menos, este, latoso que los otros, ¿no? Que los otros, sí. Pero los otros también saben bien ricos. Sí, son muy ricos. Pero estos también, miren. Sí, estos también. Sí, sí. Y luego le digo, hay formas de patitos, de nochebuena, de... Hay diferentes formas de... De moldes. De moldes, sí. Ay, Sonia Martínez, oh, sí, muchas gracias, porque también a mí me encanta ver los bailes en la plaza, me entretenen. Y como padezco la ansiedad y paso sola porque mi hija y mi yerno trabajan, ustedes me hacen bien. No. Ah, qué bueno. Qué bueno, muchísimas gracias. Son... Eso nos alienta a seguir haciendo nuestro trabajo. No, para hacerlos así, mi hija, la verdad, sí necesita el molde. Sí, es que necesitan el molde a fuerzas. Sí. Sí. Y está bien fácil conseguirlos, esos ya los venden donde quiera, ya son, ya se hicieron muy populares. Sí. Ya no es de que, ay, a ver si lo encuentro. Ya donde quiera los encuentra uno. Dice Mari Martínez, que ya se lo venden a cuatro por cincuenta pesos. Pero más chico, ¿no, Mari? O sí serán de este tamaño. Porque están bien grandes, ¿eh? Yo he visto otros moldes, pero están muy chiquitos. Y este que compró otoñito, así se me hizo más grande. Sí, está grande, no está tan chiquito. De hecho, el día que yo compré este, había este y otro más chico, pero me gustó más este. Ajá. Más grandecito. Dice Mari Martínez, que están más chicos. Sí, son más chicos, estos son, quedaron grandes. Están un poco más grandecitos, mija. Dice que si se pueden hacer con harina de hot cakes, dice Chudis Lizarre. La verdad no sé. La verdad no sabemos, es la primera vez que los haces, Toñita. A mí me compartieron esta receta, la verdad, pero no sé. Necesito preguntar si se pueden hacer de... Yo me las voy a las manos ayer. Con harina de hot cakes. Déjenme saco el otro aceite, mi hijo. Sí, hace falta ya. Sí. Te voy a decir que no. No. ¿Se tiene que curar el molde o no? No, yo no lo curé, yo nomás lo lavé. Nomás lo lavo y lo puse un rato en el aceite caliente. Para que se calienta. Es que si no se calienta el molde también, como que se pueden pegar más. Si está pedido el molde, si no lo meten el aceite, el molde, antes de empezar a hacerlos, se van a pegarlos. Sí, no, no se pega. Omar Reyes, bienvenidos. Omar Reyes, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Él nos saluda a Chivisa Avedra cuando la vea. Ya casi no entra a Chivisa Avedra. ¿Hm? Chivisa Avedra ya casi no entra. No, pues es que a lo mejor trabaja. Sí, a lo mejor sí. Rocío Flores, saluditos. Y si ponen un sartén más grande, pues ya puedo ponerle dos o de tres. O de tres, y ya sale más rápido. Mira. Un poquito más ancho que este. Joan Sánchez, ¿y el molde tiene que caerle algo para usarlo o solamente a lavar el molde? Esa es mi pregunta, gracias por la respuesta. No, le digo que nada más lo lavó bien. Y luego antes de usar, antes de empezar a hacer los buñuelos, los puso, lo puso un buen rato en el aceite bien caliente y para que se calentara. Y la primera yo creo que estaba muy rebotada el aceite, muy caliente. Por eso salió un poco. Más prietito. Más prietito. Pero no está quemado. No está quemado, nomás salió más prietito. Sí. Pero quedó muy bueno. Entonces nomás con, ella no lo curó ni nada. Nada más lo lavé. Nada más lo lavó y lo metió el aceite caliente. Sí. Dice, ay, cómo aprendemos cosas con ustedes. Me encanta. Muchas gracias. Chulis de Zárraga, gracias. Gracias, Chulis. Bienvenida, mija. Están bien, bien bonitos. No por nada, pero están quedando bien. Sí, miren. Bien bonitos, miren. Bueno, pues esos son los famosos buñuelos. Buñuelos de viento. El de viento. Yeni Castro, muy buenos días. Bienvenida, bienvenida, gracias. Un abrazo igual también para usted. Dice Omar Reyes. Ok, señora Toñita, le aviso. Ah, qué bien. Muchas gracias, Omar Reyes. Gracias. Ah, dice que ya se va a Chulis de Zárraga porque quiere estar lista para el baile. Ah, qué bien, hija. Qué vas a hacer, ¿qué haces? No, claro que sí, cómo no. Gracias por haber estado aquí. Van a salir como 20, ¿no? Más o menos. Más o menos con... ¿Cuánto de harina? Son 350 gramos. ¿De harina? De harina. Va, con un kilo salen como unos 50, yo creo, ¿no? Sí, salen un chorro. Salen un chorro, sí. Y les pone azúcar con canela. Sí, ya al último se pone a... Se... ¿Cómo se dice? Se espolvorean con azúcar y canela. Sí, con azúcar aquí. Y aquí tengo el azúcar y la canela, miren. Mira, las mete ahí en el azúcar y la canela y luego les echa poquito más azúcar. Sí, ya lleva azúcar y canela. Sí, para terminar ya se endulzan al último con azúcar. Y también la harina lleva dos cucharadas de azúcar. Cuatro, pero cafeteras. Cafeteras. Sí. Miren qué bonitos se ven. Me falta un poquito. Que queden doraditos para que sepan bien ricos. Que truenen al... Crocantes, me dice mi Lupita. Crocantes, sí. Y en mi castro, se ven muy ricos, yo quiero. Yo también. Luego, luego, mija. Pero poquito. Pero poquito. Sí. Dice Corina Messi que los de color sabor naranja no los has hecho. Yo creo que los pueden hacer hasta con colorante. Ustedes ponen un color verde, rojo, lo que ustedes quieran a la harina. Sí. Y ya, ya pues ya es al gusto de cada quien. Esto es lo básico, lo que está enseñando Toñita. Es lo básico. Y a ustedes, como ustedes, se las ingenien para darle gusto. Y luego si compran un molde más llamativo, no sé, de un ratoncito, de Mickey, de... De lo que encuentren. De lo que encuentren ahí. Sí, de lo que encuentren. Corina Mesa, bienvenida, mija. Sí, al rato, mira, mija, al rato les pongo naranja. Ahorita les puse pero vainilla. Jcm Léndez, bienvenida o bienvenido. No sé si será hombre o mujer. Mari Valido, saluditos, bienvenida. De hecho, el sábado, este, les voy y les quiero hacer una ollita de champurrado. Para que vean cómo se prepara el champurrado que preparo yo. Corina Mesa, saluditos. En vez de leche, con jugo de naranja, dice. Ah, ok. A lo mejor sí. Sí, también ustedes tienen por ahí sus recetas secretas. Sí, gracias por el pibe. Yo también puedo aprender de ustedes. Y de eso se trata, de apoyarme únicamente. Jcm dice, sí, que pase la receta de champurrado. Sí, el sábado, primero Dios. ¿A qué horas? Pues a las diez y media también. También. ¿A qué horas tiene usted que salir ese día? No, es que ese día nos vamos a las doce, Mari. No, no, pero en la mañana. Pues nos vamos a las doce a trabajar. ¿Pero no va a ir allá donde me dijo? Ah, no, es que yo sí tengo que ir allá, ¿no? Yo tengo que estar allá a las diez. Ah, ok. Ah, el sábado nos van a hacer una entrevista. Sí. No sé si salga ese mismo día. Para un podcast. Gracias, este, a mí y a Lupita, para si gustan verlo. Yo ya les mando la información. Yo ya les digo la información. Corina Mesa dice, yo también los... Necesitas saber si no vamos a estar nosotros en la entrevista en vivo. Ah. Si no es el sábado. Sí, necesitas preguntar. Sí. Dice Corina Mesa que ya también los es así y salen muy buenos. Ah, qué bien, mija. Marta Valderas. Primero Dios, algún día. Marta, por eso les digo, apóyennos con... Escuchando las canciones en todas las... En todas las... ¿Cómo se llama? Las plataformas digitales. Para que... Para presentar números. Allá en Estados Unidos lo que quieren es que presentemos números. Entre más vistas o... ¿Cómo se dice? Entre más se oigan nuestras canciones en las plataformas digitales, más nos apoyan. Están exponiendo todo el día. Los que puedan, pues, los que tengan sus plataformas digitales, apóyennos con eso. Zulema Aguilar, saluditos, buenos días. Zulema Aguilar, bienvenida, mija. Isabel Camacho dice, por favor, comparte con nosotros cómo hacerle todo el champurrado. Claro que sí. Sí, ya se los comparto. Déjenme nomás este... Nomás el sábado. Voy a ver a qué hora va a salir el podcast que nos lo van a hacer. Si no es en vivo. Si no es en vivo, sí lo hace ella. Sí. A que alguien le ayude a grabar. Sí. Y lo hace. Dice la capibara. ¿La qué? En mi colonia hacíamos muy ricos los tacos de perro. Pero ¿quién dice? La capibara, dice. Ah. Madre, faltan los likes. Sí, no se olviden de dar like. Sí, dejen su like, por favor, no les cuesta nada. La mesa la tienen como rey, don Esteban. Ah, muchas gracias. Zulema Aguilar. Sí, sí, va a ver plaza. Ah, ahorita ya nos vamos en un rato más. Más tardecito. Dice, tú, pues. Tornita, mirando la realidad con que lo están haciendo, le voy, lo que está haciendo. Voy a hacerlos. Y le platico si me salieron como a usted. Ok. Es que te van a salir bien ricos, mija. Miren, yo también era la primera vez. Y yo dije, ay, él sí me sale. Y mi esposo, es que hubieras preparado unos antes. Le digo, no, le digo, yo sé que me van a salir. Diana Rodríguez, bienvenida, gracias. Bienvenida por estar aquí, Diana Rodríguez. Ah, Diana Rodríguez, bienvenida. Mija Olga Granados, bienvenida. Rogelio Sánchez, bienvenido. Dice Rogelio Sánchez que va a comprar una, porque don Adriana, el de la tienda, da muy caro la bolsita con cuatro muñeos. Pues es que es un trabajo, ¿verdad? Aquí había, creo que estaban dando en el puesto donde fuimos a comer, Nicotopes. Cuando ya que se vivió Giovanna. Ahí estaban, creo que daban, ¿qué? No me acuerdo si cuatro por treinta. Ah, ok. Pero más chicos, ¿no? Yo lo que alego es el tamaño, eso se me hace muy grandotes. Sí, el tamaño, sí. El tamaño. Es que yo he visto los moldes, pero sí, sí he visto muchos lugares donde los venden. Ah. Pero como que el molde es más chico y los venden en unas bolsitas de celofán muy bonitas. Sí, no sé si están. Adornadas, esas, inclusive ahora para diciembre los regalan. Hacen para regalar. Ah, sí. Ahí en el centro venden bolsitas con cuatro buñuelos o seis o ocho, no sé. O si usted ya ha tocado en posadas que nos regalan las bolsitas de buñuelos. Oye, pues está bien, dale a esos muchachos, ¿no? ¿Qué, mijo? De regalo de Navidad. Unos buñuelos. ¿A cuáles muchachos? Pues a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. ¿Y nos salió más barato? Nos salió más barato. Pues no te creas, pues imagina si una bolsita cuesta cien pesos, de todos modos es una lana. Son veintitantos nietos y como siete hijos, son treinta y tantos ya. Ya. Nomás echenle a cien pesitos, son más de tres mil pesos. Sí. Dice Hugo Cepeda, salió de Tampico de parte de la señora Rosy. Bienvenida, gracias. Saludos Hugo Cepeda, saluditos para Rosy. Cristina López, saluditos. Hasta Galicia, España. Saludos hasta Galicia, España. Bienvenida. ¿Ya han salido muchos? ¿Ya cuándo van? Van dos, cuatro, seis, siete, ocho, diez, doce, quince, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós. Veintidós. No, salen bastantes, oiga. Sí, es buena inversión y sí es buena ganancia, yo creo. Sí. Porque por decir cuánto se ha invertido ahí, pues el aceite sí es caro, como sesenta pesos, ¿no ya está dicho? Pues cincuenta. No, usted está treinta y cinco. Ah, muy arriba. Sí. El azúcar cuesta cincuenta pesos el kilo. Cincuenta pesos, sí. Pero no sea un kilo, no se ha ido un kilo. No, no, no. Un kilo como para unos cien buñuelos, yo creo, ¿no? Sí, más o menos. A diez pesos los buñuelos, así. Sí. Allá van más de doscientos. ¿Cuánto dices? Cristina López, bienvenida, mija. Veintidós van. Veintidós. Sí. A diez pesos ya son doscientos diez. ¿No le has metido cien pesos, ah? No. No. Bueno, con el aceite. ¿Con el aceite? A lo mejor sí. No, si es buen negocio. Sí. Si es buen negocio, vamos a hacer un buñuelo. Sí, pues ya está donde quiera venden. Así es que ahí, por favor, si quieren hacer sus pedidos, me avísan, ¿eh? Nancy Nevarez, saludito, bienvenida. Eva Suárez, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Saludito se va. Bienvenida, amiga. Ana María Buitrón de la Torre, de Guadalajara. Qué gusto verlos. Gracias. Sí, pues ya nomás te compran las bolsitas de celofán. Ajá. Un moñito ahí, un listoncito. Un moñito y sí. Y ya. Toñita, ya se le calentó la mano. Le están haciendo muy rápido y sabrosos buñuelos. Gracias. Ya, miren. Angélica Castillo, ¿cuánta harina usó para hacerlos? 350 gramos. 150 gramos, mija. Nada más que aceite, pues sí, sí se gasta más aceite. Ponga, que se lleve dos litros para hacer. No, se me hace que un kilo con tres litros de aceite, pero le salen como. Sí. Más de 50 buñuelos. Sí. Gela, muy buenos días. Gela, bienvenida, mija. Gela, Cristina López. Dice, mamá Reyes, que ella se acuerda cuando iba a Oaxaca, sus tías se hacían buñuelos con azúcar y una taza de café. Ay, qué rico, ¿eh? Dice, Eva Suárez, que te mandó un mensaje por WhatsApp. Ah, no he visto el teléfono en este día, ¿eh? Es que estaba apurada aquí haciendo el quehacer para estar presentable. Y ayer también andaba apurada allá con Pedrito, pues también. Sí. Ok, ahorita lo ve. Dice Gela que ayer se comió unos buñuelos también, que están muy deliciosos. Ah, qué rico, mija. Aprovecho. Teresa Pozo, bienvenida, mija. ¿Qué van a comer? Pues a ver, ¿qué? ¿Qué se nos atraviesa por ahí, por el camino? ¿Por qué ahora nos dice de comer, Toñita? O que nos vamos temprano a la plaza. No hago comida. En vez de así, llevo lunch. Hoy sí vamos a la plaza. Teresa Pozo, primero Dios. Ojalá no lo vaya bien. A ver si contamos con el apoyo también de ustedes, para que pidan sus canciones. Se les agradece. Gela, saluditos. Dice Emma Suárez que aquí los decoran con chocolate y nuez. Sí, también. Se les puede poner chocolatito. Sí, también. Como a los churros. Aquí los churros los hacen así, sencillos los tradicionales. Y luego les ponen leche condensada. Lechera lechera. Lechera lechera. Lechera lechera condensada. O le ponen chocolate de ese jerchi, de ese que está así en bote, ¿no? Sí. Como líquido. Sí. Y le echan también a los churros. Yo imagino que si se ponen a hacer así en un lugar, que dieran permiso y poner a hacer los muñuelos así, también pegarían. Sí, sí pegarían. Porque los churros tienen mucha demanda. Y ya un paquetito de churros cuesta 50 pesos, yo creo. Sí. Con tres churritos. Todo eso ya subió mucho. Subió mucho. Es que las personas que los hacen ahorita, son los, casi la mayoría, son personas que vienen a trabajar del sur. Ajá. Los que los hacen ya, aquí. También lo que, lo que, lo que despegó mucho fue el pan de nata, ¿va? Sí. Donde quiera venden pan de nata. Sí. Y pasa uno y huele bien sabroso, pues se le entoja uno y hay que recitar uno, porque quita hambre. Eso te levanta el apetito y el olor, el puro, con el puro olor te vas al puesto. Sí. ¿Qué da en el paquetito con cuatro panecitos, 60 pesos? 60 pesos. Y el, y un pan, nomás un panecito con Nutella. O con miel, algo así. 40, algo así. Pues 40, 50 pesos. Sí. Eso nos lo dieron allá, cuando fuimos a San Juditas. Sí. Todo está muy caro y cada día sube más, sí. Cada día sube más. Sí. Pero, ¿saben qué? También está subiendo mucho el salario mínimo, eh. Este año va a subir, el baño que entra va a subir bastante el salario mínimo. Primero Dios, pa. Que primero Dios, pa que toda la gente, pues ya viva bien, hombre. Dice Marta Valderas, que ya venden los muñuelos a 6 dólares, el paquete con 5 muñuelos. Pues sí, pues imagínense si es una buena ganancia. ¿Cuánto viene siendo 6 dólares? 6 dólares. Ajá. 6 por 16, son 8, como, como 90 pesos. 90 pesos. Sí. ¿Con cánico? Sí. ¿Con cánico? Sí. ¿Cuántas tazas de harina? Fueron 350 gramos. De harina, dos huevos, una cucharita no tan copeteada de polvo para hornear, media cucharita de estal, leche, vainilla y dos huevos. Dice Lupita Arjona, buenos días, Toñita, donde estaba en todo el chat. ¿Esa harina es como la harina para las crepas? Pues yo creo que sí, ¿no? La verdad, no sé. Nunca hemos hecho de crepas. Yo las crepas las he hecho, pero con harina, ¿qué hice? Dice Marta Valderas, que ella no nos vende, se le regala sus amistades. Ah, qué bueno. Ah, sí. Noventa y seis pesos, sí, más o menos, Marce Villarreal, noventa y seis pesos. Bueno, depende de cómo agarren el dólar. Ajá. Le digo que aquí el dólar ya está bien barato, está a dieciséis pesos el dólar. Ajá. Un dólar son dieciséis pesos. Cinco dólares son ocho pesos, ocho. Son ochenta. Cinco dólares son cuarenta pesos, más o menos. No, no, perdón, ochenta pesos, más o menos. ¿Ochenta pesos? Pues, más o menos, sí. Siempre rindieron, se mira muchos allá, como cuántos saldrán donde estaban. Ahorita vamos a ver cuántos me salieron con los trescientos cincuenta gramos de harina. Ajá, sí, porque salieron muchos, ¿eh? Sí, sí salieron más o menos. Es lo que estoy viendo que están. Es que como están en el molde, son del molde, los sacan bien delgaditos también. Y aparte, pues, más rápido. Más rápido. Sí, porque para hacer los otros, los que se, los de harina así que normal, como tortilla, híjole. Es más trabajo. Es más trabajo amasar la harina y. Extenderla. Extenderla. Pues, la, 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 la freída es más rápido. Sí. Bueno, es igual de rápido, pero se más espera que se salga más aquellos también para freírse. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Siempre rindieron, dice, maestro. Sí, sí, sí rindieron, mija, mira. ¿Sí? Soy León Maguilá, y la veía Lupita. No, ya saben que Lupita está ahí en su cuarto. Ese me estaba olvidando Ya comió Ya almorzó María Los Ángeles de Artiles Santana Yo no entiendo por peso y dólar Aquí es por euros Bueno pues el euro si está un poquito más caro que el dólar Luego están como en 18 pesos Pues haga de cuenta que ahí se dan Por decir aquí en México Un euro cuesta Entre 18 y 19 pesos Un euro Entonces si aquí Allá no sé en cuanto dan los buñuelos Y no sé si hagan buñuelos también En España Pero un buñuelo Vamos a decir que un buñuelo salgan En medio dólar O poquito más de como unos 60 centavos 70 centavos O a veces sale más de un dólar Dice que es 6 dólares por 5 buñuelos Entonces salen más de un dólar Haga de cuenta como Si son 6 dólares por 5 buñuelos Le dan 5 buñuelos Por 5 euros Aproximadamente 5 euros Le sale a un euro Euro El buñuelo Que vienen siendo aquí como 18 pesos 19 ¿Eso le sale un buñuelo ya? Si Como a 20 pesos Lupita Arjona Saludos Mija Bienvenida El maestro dice que ya está en 18 Así lo miró ayer Aquí está bien barato Si ya está en 18 Aquí ya está en menos de 16 pesos ¿El dólar? El dólar sí No No aquí está muy barato Sí ya Ya bajó mucho Y las cosas cada vez más caras ¿Te queda mucha harina? Ya casi no No ya Ya casi voy a acabar Ya casi va a terminar Mi vieja Sí ya Sí sigue bajando mucho el dólar No sé por qué Ojalá subiera Yo ahí tengo unos Como unos 20 Quisiera que subieran Para ir a cambiarlos Unos 20 Unos 20 Pues quién sabe Dicen que eso es bueno Para la economía Acá en México Pero pues yo no lo veo así Porque híjole Está todo bien caro Miguel Gar Miguel Gar Buenos días Saluditos Gracias Bienvenido Rogelio Sánchez Cualquier cosita que traes Sí en el súper Está Pues todo está muy caro Sí Miguel Gar Ahorita me quedé sorprendido Ya tenía rato Que yo no compraba el azúcar Porque lo compré a Toñita Ahorita fui a comprar un kilo Ven 50 pesos La mía Y se le pasó un poquito Eso es lo que les digo Que no debe pasar Miren Que se quede arriba El Del molde El El ¿Cómo se llama? La harina Porque se pega en el molde De arriba De la parte de arriba Y ya no funciona Ya no sale tan fácilmente Miren Sí A todos nos pasa Eso Ya está dando uno la movida Como dice el dicho Vamos que son bien rápidos Juana Juana Jauri Bienvenida Bienvenida Gracias Dice Que de bien Trabajadora En su cocina Se motiva mucho Uno a hacer Sus recetas Gracias Muchas gracias Dice Rosa Zapata Que haya seis 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 Muñedos Le cuestan 10 dólares Pero los grandes Los de tortilla Serán los grandes ¿No? Serán los grandes No los de tortilla Rosa Zapata Bienvenida Mija Si es que la gente Tiene que vivir Y vivir bien De lo que hace López Velázquez Gracias por Hacerse like Muy amable Marisela Santana Se llama Tenita Receta Los tamales Por favor Ahí está Ya está Ya está Ahí en Tamales Ya está La receta Busquen ahí Eso los hice La semana pasada Rocío Castillo Hasta España Bienvenida Gracias Rocío Castillo Bienvenida Mija Como que ya está Llenando mucho Sí Ya Este es el último Es que ya no tiene Mucha Harina Harina El El bol Juana Jaure Que sí Por aquí Se llama Tuñita En la cocina Como siempre Trabajando Echándole ganas Echándole ganas Mija Taramori Mamá Papá Buenos días ¿Cómo está? Dios la bendiga Saluditos Fíjense Con 350 gramos De harina Dos huevos Una cucharada De vainilla Bueno Con un litro De aceite Porque Ya le tuve Que echarlo Un poco más Del otro Sal Azúcar Y salieron Exactamente 30 Exactamente 30 Muñuelos Y todavía Me quedó Hasta Este Para seguir Haciendo más Sí O sea Que se hace Un kilo De sal Sí Con unos Como unos 70 Con un kilo ¿Cuánto cuesta El kilo de harina? El kilo de harina Cuesta Aquí en México De 22 a 24 De 22 a 24 De 24 pesos De harina Sí Y luego El azúcar Pues con un kilo De azúcar Se hace ¿No? Porque aquí hay más ¿Un kilo? Sí Sí Yo creo Con un kilo Un kilo Un kilo Un kilo Poquita canela Los huevos Dos Son como Cuatro pesos Cinco pesos De huevo ¿No? Sí No como Bueno Póngale Diez pesos Con todos los ingredientes Veintitantos La leche La harina Veintitantos No Si sale Si sale Si de esto Si sale Si verdad Dice Omar Reyes Es por los problemas Internos Aquí en México Son muchos Sí Miguel Gar Dice que Hay una canción Que se llama Uy que miedo Mira como estoy Temblando Vamos a sacarnos Un pasito Voy a meter un pedacito De buñuelo Ah que rico No como ricos Todavía muy ricos Bien crocantes La verdad Muy ricos que salieron Si se oí de esa canción Miguel Gar La de Chico Che Mónica Casa Saluditos Dice Buenas tardes Estoy aquí en McAllen El año pasado Compré uno grande Por doce dólares Un buñuelo Están caros Están caros Doce dólares Doce dólares Sí Está muy caro Emeralda Jerezano Bienvenida Gracias Hasta Honduras Gracias Honduras Centroamérica Ok Emeralda Jerezano Bienvenida Buenas tardes Mire Ya quedaron listos Ya quedaron listos Y quedaron bien ricos Taramur Saludos Mija Bienvenida Mario Valdíos Y con un buñuelito Y un cafecito Un chocolate Bien rico Toma Tómalo Sí Miren pues también Mis primeros pininos Con los buñuelos De viento Miren No No Es que la verdad Porque Miren A ver Si No 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 miren ahí están para que vean la repetición y ojalá y sean de su agrado dejen su like por favor Joan Sánchez 3 kilos de tazas o sea se mide por kilos o por tazas Miguel Gar si son muy ricos los buñuelos Lupita Arjona gracias mija gracias por acompañarnos Marivalido, gracias mija si de hecho si los quiero hacer más seguido Marisela Santana muchas gracias mija si miren quedaron muy ricos de sabor muy ricos pues ahí estamos al pendiente para que hagan sus pedidos aquí están muy ricos y ya me voy a preparar un cafecito para disfrutar de un buñuelito bien rico Emma S yo lo pesé mija la harina yo pesé la harina tengo una pesita y la pesé este fueron 350 gramos de harina fue lo que yo pesé Maris Zapata bienvenida mija si miren para que si no se queden con la tentación vayan y cómprenlos y búsquenlos o prepárenlos Angélica Román muchas gracias mija bienvenida ya mi hijo déjeme primero me preparo mi café ah ok déjeme aquí Angélica dice que se va a preparar un cafecito un cafecito para disfrutar de un buñuelito bien rico nada más que a mí el café me gusta negro no me gusta con leche dice Lupe se quiere 5 docenas luego luego mija a donde te las mando mija quedaron bien ricos dice Marta que casi quedan con la marca Bimbos gracias gracias mija pues ya ven mire la primera vez que los hace y le quedaron muy bien dice Lupita bajando y las cosas mexicanas y americanas subiendo si así es se dan cuenta que hay caray que bonito tengo que ir a comprar dice Amalia Zapata bienvenida bienvenida gracias dice para ser la primera vez le quedaron muy bien Joan Sánchez que rico muy delicioso si quedaron muy sabrosos si Amalia Arisa lo voy a volver a usar con más buñuelos mija de estos mismos voy a preparar más y lo voy a volver a usar ah ok es que no se quemó mucho no no se requemó miren señales como quedó si quedó un poco limpio no quedó no quedó muy muy quemado miren miren no quedó quemado ahí se ve pero aquí voy a preparar este mañana temprano voy a preparar otros buñuelitos Eva Suárez felicito sugerencia para la próxima receta gorditas de nata con el champurrado que rica se va a suárez vas a meterle con lo mismo si que ella me mandó un mensaje si Eva Suárez sencillo económico sobre todo delicioso si todo lo que hace de Toñita le queda muy bonito muy sabroso gorditas de nata dice Eva Suárez híjole pues hay que hay que agarrar la receta también así es que me mandó Eva Suárez un video de las gorditas de nata que rico mija muchas gracias si al rato mija primero Dios las preparo verás y yo más reía esta con las gorditas de chicharrón bien ricas y con su salsa bien ricos así aprovecho unas gorditas de chicharrón en salsa verde en salsa verde Angélica Román que rico come yo quiero uno yo ya probé y está bien bien rico mire está comiendo su buñuelo no es por nada pero lo queda de muy rico sabor de rico sabor y luego bien crocantes Angélica Román que rico come yo quiero uno pues ahí está mire vamos a agarrar así y mandarles una que padre que al rato con tanta tecnología al rato ya se va a poder disfrutar de los sabores y los olores de otros lados eso sí bueno ya tenemos una hora 16 ya nos despedimos porque hay que prepararnos ya para irnos a la plaza y al rato lo vemos ahí muchas gracias a todos por habernos acompañado bendiciones y pues prepárenlos miren yo no yo es la primera vez y la verdad no se batalla no se batalla gracias bendiciones para todos feliz y bendecido día gracias Carmen Pineda saludito Rosario Ornelas buenos días pero ya nos estamos despidiendo muchísimas gracias y nos vemos con esta imagen saluditos Carmen Pineda bienvenida amiga Rosario Ornelas saludos mija bendiciones gracias a todos por acompañarnos y con esta imagen de los muñedos nos despedimos miren que ricos Rosario Flores muchísimas gracias saludos para Lupita no viene Lupita gracias mija pero bueno ahí estamos bye bye hasta luego gracias nos vemos a las 4 de la tarde con Musical Milagro primero Dios